Hola a todos chicos, espero que estén súper bien aquí de hoy y los saluda nuevamente desde un gameplay. En esta ocasión les traigo el tercer episodio de Prison Escape a Stickman Danverture. Así que bueno, creo, si no me equivoco, este va a ser el último episodio de esta miniserie que hicimos en el canal. Ya que me parece que no hay más, o sea, no hay más escenarios. Así que bueno, espero que les haya encantado chicos. Y bueno, recuerden siempre compartir el video y demás hasta este momento. Espero que les haya gustado muchísimo esta miniserie. Y miren, ahí está echando un pinito el Stickman. A ver si hace fuerza. Uy, ahí está haciendo fuerza. Y bueno chicos, vamos a continuar con esta historia. Pero antes que nada quiero mandarle un saludo enorme a todos aquellos cracks que comentaron los videos anteriores. La verdad que se los agradezco muchísimo chicos. Gracias a ustedes este canal va creciendo poco a poco. Así que bueno, no tengo nada más que decir que mi eterno agradecimiento para con ustedes chicos. ¡Oh, re sentimental! Y bueno chicos, vamos a iniciar. Bien, y acá estamos chicos. Que luego de que escapamos de la isla, Stickman robó una joya de una tribu de aborigen. Entonces fue nuevamente arrestado. O sea, ahí nos quedamos. Acá, miren, acá los orígenes, bueno, los tomaron prisioneros. A ver. Se faltan 10 días. A ver. ¿Y esto qué es? Un potingue verde. No, se transformó en juerque. Bueno chicos, ustedes ya saben que esto es súper absurdo siempre. A ver. Nada, una serpiente no, que le van a tener miedo. Un fantasma puede ser. O esto. A ver. Voy vestida de mujer. Ojo, ojo, no. Se agarraron a las piñas por mí. Qué tontería esto. Pero la verdad que es muy divertido chicos. Y bueno, espero que les haya encantado. ¿Y esto? What? A ver. Martillo, esto. Cerrucho. No, es que el cerrucho me suene y se me va a caer, ¿no? A ver, una onda. ¿Eso era? Bueno, por lo menos le pegamos. Y ahora me parece que me voy a tener que comer propagandita chicos. Bien, y acá seguimos. A ver, ¿con quién? Con un oso. Te digo, estos dibujos me digo que los puedo hacer yo. No, el del... Bah, están bien hechos igual. A ver, una osa. Una pelota de golf. O un tarro de miel, ¿no? Ojo. Le decimos que es miel. A ver. Uy, no, no era miel. Era un terrible whisky. Lo dormimos al oso, chicos. Bueno, recuerden dejar un enorme like, chicos. Si les está gustando esto. Este episodio lastimosamente va a ser corto. A ver, ¿qué es esto? Porque tengo entendido que llegaron solo hasta un punto en la creación de mapas. O sea, de escenarios. Así que, me parece, son dos o tres más. Y ahí se termina, chicos. Pero bueno, llegamos hasta acá y espero que igual les haya encantado. A ver, nos encontramos contra la cobra. A ver, ¿qué nos cobra? Uy, nos subimos al muerto. Nos subimos a un árbol. Slauta. Muerto. Muerto. Ojo de se va. Sí. Superamos, chicos. Pudimos pasar la cobra. Y hasta ahora ni siquiera nos equivocamos. Y bueno, chicos, si era como yo decía, hasta acá llegamos. Porque dicen que pronto van a traer nuevas mapitas, digamos, en un corto plazo de tiempo. Así que, bueno, espero que les haya encantado, chicos. Cuando traigan más, por supuesto, yo voy a subir el video. Así que, muchísimas gracias a todos, chicos. Recuerden dejar su like, su comentario si les ha encantado este video. Y no olviden suscribirse. Muchas gracias por verlo. Chau, chau.